de la mañana con 26 minutos. Tenemos imágenes y el reporte de otro motorista fallecido. Lastimosamente, las imprudencias viales están a la orden del día y tenemos ya estas terribles imágenes de esta situación letal. Hace algunos instantes se reportó en Cobán, en el kilómetro 199, entre Cobán y Santa Cruz, Verapaz. Este motorista fallece de manera instantánea al ser atropellado en la ruta de las Verapaces en la entrada a María Auxiliadora. De hecho, los bomberos voluntarios, la Policía Nacional Civil se encuentran en estos momentos en el lugar a la espera que lleguen los fiscales del Ministerio Público, que lleguen los especialistas para recabar los datos, para recabar la información. A un costado de la carretera quedó el cuerpo precisamente de este joven, de este motorista, quien perdió la vida de manera instantánea. Según se sabe, esta persona se dirigía a sus actividades laborales cuando, lastimosamente, este incidente le cegó la vida. Nos ubicamos una vez más en el kilómetro 199 de la ruta entre Cobán y Santa Cruz, Verapaz. El motorista perdió la vida en ese punto. Se espera que lleguen las autoridades para identificarlo y, por supuesto, dar con la persona que también estuvo involucrada en esta situación. Gracias. Gracias.